Bueno, el día de hoy estamos celebrando la gala de las Naciones Unidas, del modelo de Naciones Unidas, donde vamos a presentar el modelo que vamos a vivir el próximo año, en 2025. Esto es para que los chicos, las chicas universitarios, sepan ya desde ahora qué es lo que va a suceder el próximo año y empiecen a prepararse desde ahora, a interesarse por estos temas tan importantes para todo el mundo y que quieran participar desde ahora en este modelo que se va a llevar a cabo en la fecha que hoy les vamos a desvelar. La gala consiste en pasar un buen rato y al mismo tiempo conocer la fecha, los comités, los tópicos que vamos a tratar y sobre todo dar una nueva imagen de este modelo que es el tercer año que lo realizamos. Para mí es un programa donde conoces a personas de diferentes carreras, aprendes muchísimo tanto sobre los demás como sobre ti mismo, aprendes a mejorar la oratoria, aprendes a ser uno mismo, a conocer nueva gente y sobre todo a ponerte en el punto de un país que a lo mejor tenga que ver con tu forma de ser o que no tenga nada que ver y tengas que defender una postura totalmente contraria. Gracias. 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 Gracias.